Estamos en comunicación con Lucía Macagno, de Barricada TV, compañera de un medio también comunitario, popular y alternativo de Buenos Aires, y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la ley de equidad en representación de los géneros en los servicios de comunicación, la ley 27.635, pero concretamente vamos a estar hablando sobre el decreto de reglamentación que salió a principios de julio, así que bueno, muchas gracias Lucía por esta comunicación y para empezar queríamos un poco que nos contaras qué participación tuvieron ustedes, quiénes fueron los actores que impulsaron esta ley y bueno, un poquito de qué implica y qué establece la misma. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, desde Barricada TV en particular y desde la Coordinadora Nacional de Televisores Alternativas que conformamos junto a otros canales comunitarios del país, no fuimos parte, digamos, de la discusión o el debate que llevó a la promulgación de esta ley, que como vos bien decías, si bien se reglamentó en julio de este año fue sancionada en el año 2021 y uno de los objetivos, o el principal objetivo que se propone esta normativa es promover justamente la equidad en la representación de los géneros en los medios públicos y también en los medios privados. La ley fue impulsada por un conjunto de comunicadoras, de periodistas, también de organizaciones de la sociedad civil y un poco lo que establece son dos regímenes, uno que es obligatorio para el caso de los medios públicos y otro que es de promoción, o así se le llama, para el caso de los medios privados, con fin de lucro y sin fin de lucro. Lo que sí estuvimos haciendo nosotras desde Barricada TV, también desde Conta y también en diálogo con otras redes de comunicación comunitaria, es participar del debate sobre la reglamentación de la ley porque entendíamos, digamos, que había ciertos aspectos que podíamos aportar nosotros desde el sector comunitario de la comunicación, entendiendo que justamente este régimen de promoción que establece la ley para los medios privados no hace una diferenciación entre los medios privados con fin de lucro y sin fin de lucro. Una de las cuestiones que establece la ley es la creación de un registro que está a cargo del Ministerio de Trabajo de la Nación. En ese registro se establecen ciertos requisitos que deberían cumplir los medios privados con fin de lucro y sin fin de lucro para obtener un certificado y con ese certificado, de alguna manera, cumplir también un requisito dentro de lo que se entiende es la distribución de pauta oficial. El tema que es lo que venimos llevando a los diferentes encuentros y a los diferentes espacios de discusión públicos que se están realizando, que están convocando para la implementación de la ley y para armar ese registro, es que ciertos, o algunos de esos requisitos en particular, los primeros, apuntan claramente a pensar, digamos, a los medios privados desde una lógica comercial. Es decir, establecen que, por ejemplo, para el criterio de búsqueda de personal se debe tener en cuenta la promoción de procedimientos que tiendan, digamos, a la equidad de género, que es obviamente el espíritu de la ley. Bueno, esto claramente excluye a los medios comunitarios porque, para aquellos y aquellas que no lo saben, los medios comunitarios son de gestión comunitaria, de gestión colectiva, digamos, la propiedad de los medios es una propiedad colectiva, no tenemos un departamento de recursos humanos, generalmente los compañeros y las compañeras que se acercan a ser parte de los medios comunitarios, se acercan por un interés profesional, sí, pero también por un interés de militar, una comunicación que se entiende como derecho y no como mercancía, por encontrar, digamos, en estos espacios de comunicación comunitaria también un espacio de inserción militante, política, por lo cual entendemos justamente que una de las observaciones que se pueden hacer, digamos, a la ley es que no se tuvo en cuenta esta distinción que no solo implica hablar de lógicas distintas de funcionamiento, sino que también implica dar discusiones que ya pensábamos que estaban saldadas, ¿no? Nosotros tenemos una ley de servicios de comunicación audiovisual que fue sancionada en el año 2009, que sigue vigente a pesar de que ciertos artículos se han derogado en la gestión macrista y no se han repuesto, digamos, durante esta gestión, que justamente una de las principales ejes de esta ley fue diferenciar al sector comunitario de la comunicación del sector privado. Bueno, ese debate que dio la sociedad, que dieron académicos, que dieron sindicatos, que dio la sociedad civil en su conjunto para establecer esa diferenciación, no es tenido en cuenta y no es retomado en esta ley, por ejemplo, y justamente no se logra establecer esa diferenciación que nosotros pensamos que es fundamental, porque esto que decía al principio, el certificado se otorga a partir del cumplimiento de 5 de 7 requisitos y ya, por ejemplo, esos 2 requisitos que apuntan a la selección de personal, los medios comunitarios no los vamos a estar pudiendo cumplir. Entonces, nos deja en desigualdad, una vez más, frente a algo que es muy importante para la subsistencia de nuestros medios, que es la obtención de pauta oficial. Por lo tanto, fuimos llevando estos planteos, también estuvimos participando de la Red Federal por la Ley de Equidad, en donde también, junto a otras comunicadoras, junto a otros espacios de la sociedad civil, hemos hecho otras observaciones y también hemos podido plantear esto que hace específicamente a los medios de comunicación comunitarios, y nos hemos presentado también los diferentes foros que se están haciendo a nivel federal, justamente para, bueno, llamar la atención sobre esta cuestión, que entendemos que, bueno, que puede ser contraproducente, digamos, para pensar una comunicación democrática y en donde haya una pluralidad de voces, porque, nuevamente, deja a los medios comunitarios en una desigualdad de condiciones para poder cumplirla. A esto se le suma, que también es otro planteo que venimos llevando y es otra discusión que venimos dando del sector comunitario, que no hay, hoy por hoy, en nuestro país, una ley de distribución federal y democrática de pauta oficial. Hoy por hoy, esa distribución es absolutamente discrecional, por lo cual, también, que se sume este otro requisito para poder aplicar a esa distribución de pauta. Entendemos que puede ser perjudicial y, nuevamente, nos puede dejar marginados, marginadas de esa obtención de pauta. La verdad es que celebramos que se puedan dar estas discusiones, celebramos que la ley se pueda, se haya sancionado, porque entendemos que, justamente, promueve un debate acerca de la equidad en los medios públicos y en los medios privados, que es un debate, en realidad, que desde los medios comunitarios venimos dando desde nuestros orígenes. De hecho, si uno tuviera que hacer, como un, de alguna manera, un censo de los medios comunitarios, probablemente nos encontremos, y lo digo en el caso particular de Barricada TV y de muchas otras experiencias de comunicación comunitaria, de televisión comunitaria, que hay más mujeres que hombres y que, encima, esas compañeras ocupan los lugares de referencia y de dirección de los medios. Por lo tanto, nos parece perfecto y eso, celebramos que esa discusión pueda llevarse a los medios privados, a los medios públicos. Entendemos que, además, sería bueno que sea de cumplimiento obligatorio para los medios privados comerciales, porque, justamente, es ahí donde vemos que se reproducen más profundamente los discursos machistas, los discursos, digamos, que no tienden a construir la equidad de los géneros, pero sí creemos que es necesario que sean tenidas en cuenta estas observaciones que venimos planteando para que se construya una comunicación feminista con una mirada, digamos, democrática, federal e igualitaria. Me quedaba como preguntando, por preguntarte, digamos, qué respuesta, o si en ese proceso de esta participación en torno a la reglamentación, qué fue pasando en los medios privados comerciales, o sea, si pudieron, digamos, tener un poco de conocimiento de cómo se iba recibiendo este avance, digamos, en términos de equidad. En las diferentes instancias en las que nos hemos encontrado con compañeras para debatir acerca de la implementación de la ley, hemos tenido la oportunidad de intercambiar, justamente, con compañeras de sindicatos, y bueno, hay claramente una valoración positiva acerca de que se pueda implementar la ley, porque, bueno, es lo que decíamos al principio, es justamente en las empresas mediáticas en donde más difícil es desarmar esas estructuras laborales que son, bueno, digamos, en donde justamente falta la equidad de género. Por eso también recuperábamos antes que estos debates en los medios comunitarios los venimos dando hace un montón, porque son proyectos políticos ante todo, porque son organizaciones políticas, sociales, comunitarias, ante todo, y justamente esa igualdad o esa construcción de equidad las fuimos dando hacia adentro de nuestras propias organizaciones y las venimos debatiendo hacia adentro de nuestras propias organizaciones. Me parece interesante también señalar que justamente lo que sucede en los medios comunitarios, a diferencia de lo que planteaban las compañeras de los sindicatos quizás, es que muchas veces en estas capacitaciones, digamos, cotidianas que tenemos hacia adentro de nuestras propias organizaciones, somos las propias compañeras las que cumplimos los roles técnicos, que justamente son a veces lo que señalan las compañeras de los sindicatos que falta en los medios de comunicación. Es difícil encontrar compañeras camarógrafos, aunque ahora se están viendo un poco más, es difícil encontrar compañeras que estén con los fierros, digamos, y sin embargo si uno hace también ese paneo medio rápido por los medios comunitarios, por las televisoras comunitarias, vas a ver que hay un montón de compañeras que nos fuimos capacitando para poder estar en esos roles. Me parece que justamente, digamos, esas discusiones o esos debates, si bien siempre se puede, se pueden seguir dando, se pueden seguir mejorando, o sea, dentro de nuestras propias organizaciones, la tenemos bastante, digamos, tenemos una base bastante sólida en ese sentido. También pensaba yo cuando te decía, bueno, no solo compañeras en los cargos de conducción o dirección de los medios, sino obviamente una experiencia propia nuestra de Barricada TV es preocuparnos constantemente porque nuestras fuentes tiendan a la equidad, digamos, ¿no? O sea, poder consultar compañeras, pero que no salgan hablando de cuestiones de género, nada más, o compañeras también y compañeros de los colectivos de diversidad, sino que también puedan estar hablando de economía, de política, de cualquier tema, y nos preocupamos efectivamente porque nuestra agenda esté construida de esa manera. Lo que termina pasando, lo que pensamos que podría terminar pasando, si seguimos, digamos, con esta lógica de englobar los medios privados a los medios sin fin de lucro, con los medios con fin de lucro, es que probablemente las empresas puedan demostrar, digamos, esos procedimientos de selección laboral con equidad de género y los medios comunitarios, que somos los que estamos como en desigualdad, no lo podemos usar porque justamente nuestras particularidades no lo permiten así, entonces vamos a terminar relegados, digamos, en la distribución de pautas y los medios privados van a poder seguir, digamos, acumulando y lo que va a terminar pasando en los que se va a profundizar la desigualdad y el mapa de medios va a seguir siendo un mapa de medios concentrado. Un poco para cerrar, digamos, ¿cuáles son los tiempos? O no sé si establece algún tipo de tiempo la reglamentación en particular, digamos, porque bueno, para lo público es obligatorio, para lo privado sería ahí como un poco más laxo, pero de eso también depende del tema de la pauta, ¿cuál es el tiempo que se ha establecido para esta adaptación, si se quiere? Claro, el régimen de promoción, que es en el que entramos los medios privados con fin de lucro y sin fin de lucro, lo que establece la reglamentación es que hay 90 días desde que se publicó la reglamentación en el boletín oficial para que se ponga en funcionamiento este registro que mencionábamos al principio, cuya autoridad de aplicación va a ser el Ministerio de Trabajo. Otra vez, porque ahí también me parece interesante que a mí se me pasó decirlo antes, pero creo que está bueno remarcarlo, digo, bueno, tenemos una autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo, que poco tiene que ver, digamos, con las cooperativas de comunicación, con las asociaciones civiles, con las fundaciones, que somos las figuras jurídicas, digamos, que gestionamos los medios de comunicación comunitarios. Y también agrego a esto que pasa con los medios de los pueblos originarios, digamos, ¿no? En donde entran también en esta clasificación en la que vamos todos, digamos, a la bolsa, si se quiere para decirlo así medio coloquialmente, de los medios privados. También, digo, los medios de pueblos originarios, perdón, tienen, además, digamos, otras cuestiones que tienen que ver con lo cultural, que están atravesados, digamos, muchas veces por otros paradigmas que son muy distintos a los medios que capaz estamos en las grandes urbes. Bueno, ahí es cómo va a funcionar esta ley. Y esos medios, digamos, nuevamente, al no cumplir los requisitos o al no poder cumplir los requisitos, nuevamente insisto, no porque no se quiere, no porque esas discusiones no estén dadas, sino porque sus propias particularidades hacen que así sea, no poder cumplir con esos requisitos, van a quedar nuevamente marginados en la distribución de pauta oficial. Parece que son discusiones necesarias, y es que, bueno, efectivamente, queremos seguir construyendo este camino en donde pensamos a la comunicación como una comunicación democrática, plural, en donde estén todas las voces. Bueno, bueno, Lute, agradecemos muchísimo por la comunicación. Quedamos atentas también, atentos, a poder seguir pensando esto también desde Giramundo. Y una vez más, gracias.